Hola Sagitario, hoy es martes 3 de octubre de 2017 y este martes recibirás muestras de cariño de esa persona que aprecias y te demostrará su afecto genuino. Estarás dando importantes pasos en tu agenda económica, pero si no eres realista y atribuyes a otros las cualidades que solamente están en tu imaginación, podrías perder dinero, pues no todos los que te rodean son personas honestas. Recuerda que el planeta Venus está en el elemento actual y ese tránsito ese tránsito que vives es energético, vivaz y atrae soluciones a tu vida, pero también pasiones internas que pueden desatarse. Así que cuidado con decir cosas que después puede costarte mucho de arreglar. Procedamos a dar más detalles en otros aspectos como en el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud, con la influencia planetaria actual puede surgir una fuerte entrada de energía en tu signo. Para aprovecharla positivamente, debes de hacer ejercicios físicos, practicar un deporte, ir a un gimnasio o simplemente dar una buena caminata al aire libre cuando puedas. En el trabajo, tu intuición te pondrá en el camino correcto para sacar adelante tus proyectos en el trabajo. Un compañero muy conflictivo estará creando problemas y debes actuar con discreción y no hacerle caso para así evitarte complicaciones laborales. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 6, el 15 y el 38. Juégalos hoy porque mañana te diré tres números distintos. Y ahora, en el amor, este es un buen día para hacer las paces con alguien a quien heriste, sin proponértelo, por supuesto, con una respuesta poco afortunada en el pasado. Hoy tus reacciones son más sensatas. Podrás recuperar una amistad o un amor que dabas por perdido, lo cual también te satisfará muchísimo. Si tienes alguna ilusión hacia alguien concreto, intenta ponerte en contacto con esa persona o intentar un acercamiento más directo. Hoy el éxito está asegurado. Hasta mañana, Sagitario.